Cuba Información En 1969 la CIA desactivó su gran base operativa G-Aim Wave, radicada en Miami. Había vencido la revolución cubana tras una década de intentos de invasión, ataques terroristas y guerra económica. Había derrotado a un ejército de más de 4.000 hombres, dirigido por 400 oficiales de la CIA y una poderosa estructura logística con un presupuesto de 100 millones de dólares anuales. Muchos de aquellos agentes CIA marcharon a asesorar a las represivas policías latinoamericanas y a colaborar con las intervenciones en el sudeste asiático. Algunos se convirtieron en exitosos empresarios gracias a sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Estos últimos constituyeron la mafia cubano-americana de Miami. Pero la guerra contra Cuba continuó. La estrategia fue mantener el bloqueo económico complementado con otras líneas de ataque, entre ellas la guerra biológica y el terrorismo generalizado, dentro y fuera de Cuba. En aquellos años, la CIA introdujo hasta 13 plagas y enfermedades antes inexistentes o desconocidas en la isla. La enfermedad de Newcastle provocó, por ejemplo, más del 80% de mortalidad en la masa avícola del país y la fiebre porcina hizo sacrificar a 800.000 cerdos. La epidemia de dengue hemorrágico afectó a 344.000 personas, de las cuales 158 fallecieron, 101 menores. Entre 1969 y 1979, en 10 años, se produjeron 377 actos terroristas contra entidades y personal cubano en la isla y en el exterior. Fueron asesinados miembros del cuerpo diplomático en Argentina, Portugal, Estados Unidos y Canadá, y también miembros de la emigración cubana que disentían de la ultraderecha. En 1976 se produjo el más horrible de los atentados, la voladura de un avión de cubana con 73 personas a bordo en pleno vuelo. Fueron años de terror generalizado. ¿No merece todo esto algún reportaje en la prensa internacional?